Antes de comenzar el video, quiero decirles que este video será el cambio de voces por personaje profesional. Así que espero que les guste el cambio de voces. Así que comienza el video. ¡Mmm! ¡Pero qué mierda! ¿Dónde estás, guardia de seguridad? ¡No vas a tocar mi hermoso trasero! ¡Bestia! ¡Oh, rayos! Cuando acabe contigo, tu cara parecerá un puré de patatas. ¡Lo que digas, viejo! Vale, voy a encontrar a ese niño. ¡Y luego te mataré! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Buen viaje! ¡Allí no había ningún niño! ¡Intento de nuevo! ¡Me has engañado! ¿Dónde está el niño? ¿Dónde le has escondido? ¡No lo sé, viejo! ¡Solamente soy... Freddy está detrás de mí. ¿Freddy? ¡Hola! ¡Hola, Freddy! ¡Hola, Freddy! ¡Hola, guardia de seguridad! ¡Freddy, no hables con este tío! ¡Es imbécil! ¡Oh, qué horrible! Freddy, el niño se esconde en algún sitio y no sé dónde. Lo que significa... ...no podremos hacer la fiesta de cumpleaños. ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Hay que encontrarlo! ¡Él quiere su pastel de cumpleaños! ¡Gatashi wajudes! ¡Deja de leer fanfics! ¡Te están confundiendo! ¡Empiezo a pensar que no hay ningún niño! ¡Solamente soy que me ganas, viejo! ¡Puto farsante, te vas a cagar! ¡Pero antes voy a comprobar si ese niño existe! ¡Este trabajo está muy fácil! ¡Pero qué mierda eres tú! ¡Hola! ¡Es la ocasión perfecta para un ataque sorpresa! ¡Ya eres mío! ¡Ah! ¡Mi puta rodilla! ¡Chúpate esa, pendeja! ¡Gracias por la palanca, Foxy! ¡Foxy! ¡Pero qué cojones! ¡No lo sé! ¡Me aburría! ¡Ey, spin track! ¿Qué? ¿Escuchas eso? ¡Ah! ¡Qué de fujen! ¡Pimations! ¡Yeah! ¡ は! ¡Increíble!